Nunca, pero nunca sigan un rastro de sangre Mira esto What? Hay sangre por aquí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? What? ¿Qué es esto? Oye, su madre me iba a empezar a gritando ya Pero, ¿qué ha pasado? Pero, oye, esa... Oye, pero si me asustó, ¿eh? Chicos, pero ya empieza la vieja loca esa gritando Vamos Madre mía, la vieja loca esa ¿Y tú qué harías si te encuentras con una monja así de loca?